¡En San Punqueiro! No importa la banlist, no importa nada, todo está a tres, todo está desprohibido, no hay cartas prohibidas, no hay cartas limitadas, no hay cartas semilimitadas, todo está a tres. Imagínate que te dijeran eso, ¿qué baraja utilizarías para concursar en ese evento? Estaría, estaría raro, ¿verdad? Estaría, estaría muy diferente ese tipo de eventos que de repente están como que, ok, están interesantes de mirar para romper un poco la monotonía del mundo de Yu-Gi-Oh! Que está hoy en día muy presente, así que eso es lo que vamos a ver, el top 8 de barajas que utilizaron en un evento oficial, bueno, no sé si fue oficial, pero en un evento de allá de Asia. Allá en OCG usaron este tipo de, ¿cómo se llama? de banlist, que no hay banlist, todo está a tres. Y bueno, pues hubo alrededor de 60 participantes, si no mal recuerdo que había, 60 participantes con estrategias turbo mega locas, o sea, neta, qué chulada de torneo. Así que sin nada más que agregar, vamos a ver el top 8 de las barajas que se utilizaron en este evento donde no existe la banlist. Ok, ya estamos pues con lo que viene siendo este, ¿cómo se llama? el torneo, el top 8. Aquí se puede apreciar que, bueno, aquí vamos a ver cuáles son las cartas más abusables del mundo de Yu-Gi-Oh! Si no hubiera banlist, y el primero que vamos a ver es el top 8, que fue como una especie de Zodiac, ¿verdad? Sí, sí, no mal recuerdo, si no mal se ve, con cartas Ishizu, ok, cartas Ishizu, Zodiac, el 3 Ash, 3 Gamma, 3 Max C, obviamente van a jugar 3 Max C. Jugó a Dragun, curiosamente jugó a Dragun, vean nomás, 3 Bot of Grit, 3 Graciosa Caridad. Imagínate, imagínate el desmadre. Las 3 cartas mágicas estas, que es la que mete a Zodiacs, 3 de la Tenki, de Extra D jugó a la Zatotwe, jugó a Apotely Mouse, Verde Anaconda no puede faltar, el Driven, ok, de Zaydex jugó 2 Nibiru, 2 Esferas de Ra, Triple Shifter, 2 Evelyn Match, 3 de la Vanity Semptiness y aparte jugó una de Main Deck, jugó otras 2 de Zaydex, jugó 3 Imperial Order y jugó 2 Red Reboot, hijo de su madre, no, está potente mi compadre, imagínate Imperial Order para que negara todas las magias trampas y la Vanity Semptiness para que no haya Special Summon, Robo 2, Robo 2, Robo 2, Robo 3, Robo 3, no hombre, no, pues ayúdame por favor Diosito, ok, está bastante cool. En el puesto número 7 tenemos un Tear Lament, ok, el Tear Lament jugó pues cosas de Shizu, que es lo bastante, lo poderoso del Tear Lament hoy en día, que por algo está limitado, jugó los 3 Max C, aquí se va a apreciar que Pot of Grit y la Graciosa Caridad son cartas que jamás vamos a ver en nuestra vida nuevamente, o sea, son 3 cartas, esas 2 cartas nunca en su vida las vamos a ver, nunca, este, los 3 Calvary de Grave, ok, jugó las fusiones, jugó este, el, ¿cómo se llama? el, 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 el Nadir, creo que se llama Nadir, no me acuerdo cómo se llama este, este monstruo, jugó a Zatot, aquí se puede apreciar que a Zatot está teniendo bastante auge, es una carta muy buena que pues básicamente no te deja jugar Yu-Gi-Oh, eh, 2 Plumeros, Triple Red Reboot, Red Reboot se ha estado viendo que se jugaría mucho en Zydex, si es que no utilicen, si no, si es que no existieron a Banlis, en el puesto número 6 tenemos otro Zodiac con Dragun, parece que el Zer, que Zodiac con Dragun está muy pero muy fuerte, si es que no hubiera una Banlis, y nuevamente 3, eh, 3 Pot of Grit, 3 Graciosa Caridad, 2 Imperial Order, no hombre, no, 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 este men no jugó a Zatot, fíjense, ok, está raro, no jugó a Zatot, pero sí jugó 2 Driden, jugó las Triple Imperial Order, jugó los 3 Red Reboot, jugó 3 Shifter, jugó 3, eh, Solemn Joshman, 3, eh, Evelyn Match, eh, que tiene diferente este, jugó más Hand Traps, un Nibiru, 3 Ash, una Ogra, una Bella, 3 Gamma, 3 Max C, 3, 2 Droll, un Vayler, jugó más Hand Traps, a diferencia del que quedó en octavo lugar, por eso el otro wey quedó en séptimo, o sea, el otro wey jugó Hand Traps hasta para no sé dónde, ¿verdad? En el quinto lugar tenemos una especie de deck de científico, ¿verdad? Es un deck de científico, jugó este Triple Gamma, Triple Max C, el Científico, Triple Droll, un Vayler, Triple One for One, Triple Tactic Talents, Triple Pod of Grit, la mejor carta para mí que es la de este Painful Choice, Triple Gracias a Caridad, 2 Renace el Monstruo, Triple Calva de Grave, Triple Crossout y una Impermanence, ok, y obviamente jugó el combo para hacer OTK en un turno, que es obviamente la cosa esta, el Monolito, el Monolito este, y bueno, pues con estas cartas, con esta de sincro de acá, pues metes tokens, Monolito, le haces OTK, Buenas Noches, pero no dio al basto, o sea, quedó en quinto lugar, ¿eh? Fíjense qué raro, una baraja que hace One Turn Kill, One Turn Kill, este, pues no ganó el evento, o sea, mucha gente pensaría que sí ganaría el evento de esta clase de barajas, pero no, no terminó ganándolo. Zayde jugó 2 Nibiru, 2 Pancras, Triple Shifter, 2 Ogras, Triple Plumero, Triple Dimensional Fissure, ok, me imagino que pues sabía que se iba a jugar muchísimo Tier Lament, entonces pues ahí está. Así que de momento en el top 8, que son los quintos del 8 al 5, podemos ver que Shifter fue muy recurrente, ok, hubo 1, 2, 3, 3 decks que ya están utilizando Shifter, a ver, todos los decks están utilizando Pod of Grid y Gracias a Caridad, así que yo creo que va a ser la carta más utilizada, y llegamos al top 4. En el top 4 tenemos, obviamente, una baraja de Grinder Golem, donde le vas a hacer OTK al oponente, miren nomás qué cerdes, por eso se juegan 3, este, Imperial Order, no hombre, y aún así, fíjate, fíjense, aún así, con 3 Imperial Order, la baraja con más magias quedó más arriba que los otros, fíjate, fíjate, nomás para que se den una idea, eh, nomás para que se den una idea de que el Imperial Order es muy brutal, pero también un deck de puras magias, no te pases, o sea, triple, este, Pod of Grid, triple Upstar Goblin, Painful Choice, triple Gracias a Caridad, el Bono de Campo este de Shiking Game, este, Car Destruction, triple Gamma, Gamma en una banlist que no, Gamma en un juego donde no hay banlist es una gran carta, eh, este, Plaga, Quillbot, Fairy Tail, el Golem este para meter tokens, y obviamente tenemos el combo acá, que es el con este monstruo de acá, la Shika, este, el monstruo para robar más cartas, el Azatoth para no dejar jugar al oponente, juega de Zydeck triple Droll, 2 en cartas de Sky Striker, 2 en Gage, una, la rojita que destruye, la que mete token, 2 de la que mete en campos, un ganchito, triple mina, wow, no, sí, me pone, o sea, este, este men se fue con todo, güey, este men se fue con todo, este es una baraja de OTK en un turno, pim, pam, 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 activas, 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 y luego efecto este men, metes dos tokens, lo levantas, metes dos tokens, lo levantas, metes dos tokens, y pues bueno, pues buenas noches, ¿verdad? Entonces, ok, se ve, se ve bastante cool, ¿cómo ganas? Pues ganas con esta, esta mona es la que hace daño porque ganas contadores, esta es la mona, perdón, para que la vean más cerquitas, esta de acá, esta de aquí es la que gana porque hace contadores, y con los contadores, pum, le haces daño por cada carta mágica, entonces es con la que vas a estar ganando. En tercer lugar quedó un Tier Lament con Ishizu, un Tier Lament con Ishizu, es que, es que Pot of Greed y Graciosa Caridad son las cartas por excelencia de la rapidez, wey, robo dos, robo dos, robo dos, o sea, robo tres, descarto, robo tres, descarto, na, 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 qué locura. Entonces, Ishizu Tier Lament quedó en tercer lugar, ok, el Nadir este, pues parece ser que si estuviera libre se estaría jugando demasiado, este men es el único que hemos visto que jugó la Royal Oppression, fíjate, qué raro, yo pensé que Royal Oppression se hubiera jugado más de lo que está pasando aquí, pero no, se jugó muchísimo más Royal, digo, nada más se jugó Royal Oppression con esta baraja de momento, no sé si el segundo o el tercero, el primero, pues si jugaban Royal Oppression, ok. Potelimauz es un XZ que parece que sí se está jugando bastante, y en combinación con este men, pues no puede botar cartas del deck al cementerio, así que estaría muy cool, estaría muy cool que regresaran Potelimauz, porque sería muy buena carta counter contra estos, sería muy buena. En segundo lugar tenemos un deck de mina, claro que sí, claro que sí va a quedar en segundo lugar un deck de mina, o sea, imagínate la velocidad de la mina, 3 Pot of Grit, 3, este, gracias a caridad, 3 mina, y luego de todo esto para hacerte daño, ¡nambre! ¡Ayúdame, por favor, Diosito! Te lo suplico, no, no, no mames, no mames, ¿qué, qué este? ¡Qué baraja, eh! Esta quedó en segundo lugar, ¿qué habrá quedado en primer lugar? ¿Una baraja igual de OTK? Eh, triple golem, triple maxe, dos darlo a no more, esta carta no sé cómo se llama, tres dar bribe, dos solemn judgment para el side deck, ok, ok. Y en primerísimo lugar, un Tirlamen con Ishizu, Tirlamen y Ishizu se consolida como la mejor baraja en estos momentos, si no existiera una Banliss, ok, si no existiera una Banliss, Tirlamen y Ishizu sería increíble, recordemos que esto fue con 60 jugadores, eh, no fue un torneo chiquitito, fueron un chorro, son 60 jugadores y estamos viendo el top 8, ok, jugó todo lo Tirlamen, todo lo Ishizu, tres maxe, tres de la Heraldo, tres, este, Instant Fusion, este men sí jugó, obviamente tenía que ganar, este men sí jugó, este, Painful Choice a diferencia de los otros, jugó graciosa caridad, jugó estas cartas que son las de los Tirlamen, las dos Tirlamen trampa, jugó el nadir este, jugó este Azatot que no te deja jugar, eh, Potelimaus, ok, ok, pues bastante decente por la parte del side, pues los Avis, este, los tres Drolls, tres Cambio Corazón, dos Calva de Grave y tres Imperial Order, es que jugar tres Imperial Order, qué locura, güey, no mames, qué estupidez jugar tres Imperial Order, entonces, qué podemos decir con esto, qué graciosa caridad y Pot of Grit serían las reinas por excelencia de las cartas mágicas si no hubiera una Banliss, si no hubiera una Banliss, Pot of Grit y Graciosa Caridad son las mejores cartas, en todas las barajas del top 8 tienen tres Pot of Grit, tres graciosas caridades, y de las cartas trampa se podría decir que Imperial Order sería la reina de las cartas trampa, junto con Red Reboot y tal vez este, y Solemn Judgment, serían las tres mejores cartas trampa, sí, 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 porque las otras pues varían, ¿verdad? Las otras barajas no usan todas, pero todas en algún momento usan Imperial Order, por ejemplo, aquí hay un Imperial Order, aquí no, aquí hay Imperial Order, aquí no, aquí tampoco, aquí hay Imperial Order, aquí no hay Imperial Order porque se puede caer, aquí hay Imperial Order, o sea, neta, sí son bastantes decks, son uno, dos, 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 tres, tres, cuatro, cuatro de la mitad del top 8, cuatro usaban Imperial Order y la otra mitad pues estaba dispersado, disperso por lo que viene siendo por Royal Oppression, Vanity Sentence, o no jugar trampas en lo absoluto, pero Red Reboot también estuvo en bastantes decks, estuvo en uno, dos, tres, estuvo tres, estuvo en tres de los ocho, ok, estuvo en tres de los ocho, entonces se ve bastante cool por parte de los XYZ, pues Azatoth sería invencible, Azatoth sería el rey de los XYZ, básicamente estuvo en todas las barajas, salvo en dos, que fue esta y que fue la otra que quedó en segundo lugar, según yo, si molesta que quedó en segundo lugar, tampoco estuvo Azatoth, entonces Azatoth sería el rey de los XYZ, pues en dado caso que no hubiera una banlis, pero de momento se puede decir que el Tier Lament con Ishizu es la mejor baraja, no está Dragon Ruler, no está Spellbook, no está Teledad, está Tier Lament y Ishizu como la mejor baraja en estos momentos si no hubiera una banlis, ok, entonces ahí está el top ocho, que les pareció a ustedes, se les hizo interesante, se les hizo diferente, estará muy padre ver un torneo, ver un stream, unos duelos donde no hay banlis, entonces pueden jugar tres de todo, lo que ustedes quieran, pim pam pum pum pum, o sea neta, estaría increíble ver eso en un evento, ¿te gusta esta clase de torneos donde las reglas son diferentes y donde rompemos con la monotonía? házmelo saber en los comentarios, déjame también si estás de acuerdo, igual que yo, que con el resultado de este torneo, pues Ishizu Tier Lament es la mejor baraja en estos momentos, si no hubiera una banlis o incluso si hay banlis, pues se sigue consolidando como la mejor baraja, si no, ¿qué baraja hubieras usado tú con todo a tres? házmelo también saber en los comentarios, nos vemos en la próxima, recuerden que esto solamente es un juego, y nada más, así que siempre hay que divertirse, vaya que se divirtieron estos mens de aquí, robando como si no hubieran mañana, Pot of Gris, robo dos, mira otra, otra Pot of Gris, robo otras dos, mira otra, robo dos, este, graciosa calidad, robo tres, descarto, robo tres, descarto, no, 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 santas velocidades, Batman.